Muy buenos días. Desde el gobierno de la provincia, como es habitual en este espacio, queremos transmitirle a todos los salteños cómo estamos trabajando por la situación que se ha presentado en el mundo por la pandemia del llamado coronavirus. Cómo estamos trabajando en primer lugar para lograr verdaderamente el aislamiento y el distanciamiento social. Que como usted habrá escuchado ayer al gobernador, es la única vacuna efectiva contra este virus que tanto daño está causando a nivel mundial. Cómo estamos trabajando en ese sentido, con las medidas que hemos tomado a los fines de que pueda hacerse efectiva verdaderamente quedarse en su casa. La policía ha desplegado un amplio operativo en toda la provincia a los fines de garantizar el cumplimiento efectivo y llevamos una importante cantidad de detenidos de aquellas personas que no cumplen y que tampoco están contenidas en las excepciones que ha previsto el decreto de necesidad y urgencia. Estamos actuando con la mayor de las firmesas y vamos a seguir haciéndolo en esa dirección. En segundo lugar, cómo estamos trabajando en términos del alistamiento de todo el sistema de salud a los fines de poder lograr estar preparados para el impacto. Estar preparados en términos de recursos materiales, de recursos humanos. Ayer hemos hecho una reunión de evaluación en el Comité Operativo de Emergencia y hemos decidido también la creación de una central de operación y control acá en las instalaciones del Centro Cívico Granburg a los fines de poder coordinar toda esta acción. Y por último, hablar también sobre temas que tienen que ver con la situación que se da en el día a día del quedarse a casa. Cómo estamos controlando para que los precios no suban, cómo estamos controlando el desenvolvimiento de las diferentes actividades, son los tres ejes que vamos a contestar a la gran cantidad de preguntas que seguramente usted y muchos tienen. Así que estamos para eso con la Ministra de Salud, así que estamos para contestar las preguntas. Específicamente, operativamente, ¿cómo trabaja el gobierno en hospitales y con las camas, por supuesto? Como le decía, el gobierno está desplegando una serie de acciones que tienen que ver con prepararnos para el impacto, prepararnos para la llegada, haciendo cosas para que esta llegada sea lo más tarde posible y con la menor cantidad de casos, y ahí juega un rol muy importante usted que nos está viendo, pero también trabajando internamente para que nuestro sistema de salud esté lo mejor preparado posible. Y como usted sabe, el gobernador, al momento de asumir y durante toda la actividad que desplegó a lo largo y ancho de la provincia, señaló la difícil situación en la que se encontraba el sistema de salud. Por eso hemos reforzado la adquisición de compra de insumos, de materiales, en este caso de respiradores, de cámaras, estamos alistando muchos lugares para poder hacer que funcionen como verdaderos centros de referencia. Algunos, como es el Hospital Papa Francisco, con equipamiento moderno, porque es el hospital más joven que tiene nuestra provincia. Y otros lugares, como es el caso del Hospital Militar, que es el hospital que va a permitir atender a los enfermos en la zona norte de nuestra provincia, tratando de acondicionar su equipamiento, tratando de acondicionar todo el tema referente a las camas. Así que, tomando todas las medidas que sean necesarias para poder garantizar que cuando los enfermos necesiten ser atendidos, puedan ser atendidos. Y en segundo lugar, contarle a la gente también que va a haber mucha gente que va a estar contagiada y no va a tener la necesidad de estar en un centro de salud, pero que va a necesitar ser aislada. Para eso también estamos contando y estamos acondicionando una serie de espacios para lograr que esa gente pueda estar aislada, sin la atención que recibe en un hospital, pero que pueda estar aislada, sin contacto, para que durante esta situación la enfermedad no se siga propagando. ¿Cómo hacen con los vuelos que llegan del extranjero? ¿Se cumple con el protocolo? ¿Se les hace un seguimiento a estas personas? En primer lugar, transmitirle a todos los salteños que la decisión, muchas de las decisiones que se toman, se toman en el marco de las decisiones nacionales. El gobierno de la nación estableció un procedimiento de repatriación de argentinos que estaban en el exterior, que hace que muchos vuelos lleguen a la provincia y que se hace absolutamente todo, se aplica absolutamente un protocolo de control. El otro día hemos estado en un vuelo que arribó de la ciudad de Panamá con el gobernador, con el ministro de Seguridad, controlando que estos protocolos, estos procedimientos para que la gente interprete con claridad, se cumplan de la manera más estricta. Cuando las personas bajan, ya la ministra nos va a poder describir más en detalle, bajan en primer lugar con barbijos, en segundo lugar se les controla la temperatura, en tercer lugar llenan un formulario donde consignan todos los datos que a su vez juega como una declaración jurada de que van a cumplir la cuarentena. Y desde luego, para quien hizo la pregunta, estamos haciendo el seguimiento de manera telefónica y también de manera personal. Vamos a ir a las casas, estamos yendo a las casas de las personas que tienen que cumplir con la cuarentena. Y si no cumplen con el mayor de los rigores, como lo dijo el gobernador, vamos a aplicar las sanciones que sean necesarias. Si notan que la gente va tomando conciencia con respecto al aislamiento en Salta Capital y el interior de la provincia, ¿y cuántas personas están trabajando hoy en casa de gobierno? Sí, la gente, nosotros vemos que día a día toma conciencia, fundamentalmente por lo que ocurre y por lo que la gente pueda ver a través de los medios de comunicación. Como decía alguien, Dios nos dio la oportunidad de poder ver de manera anticipada qué es lo que estaba pasando en otros países. Pero sí tiene muchas dudas. Y por eso dos ministros del Poder Ejecutivo estamos acá para responder, para poder aclarar, aquellas que sean posibles responder. Sabemos que hay mucha gente preocupada, preocupada porque no sabe cuánto va a durar esto, y nosotros no le podemos decir cuánto va a durar. Preocupada porque no sabe cómo va a ser con el tema de la asistencia alimentaria para aquellos sectores que hoy por hoy viven del día a día. Y lo habrán escuchado al presidente, que en el día de hoy se van a tomar medidas que el gobierno de la provincia obviamente va a aplicar para aquellas personas, para poder llegar con un sustento económico. Hay mucha gente que se pregunta si el alimento va a alcanzar. Y el gobierno nacional y el gobierno de la provincia han señalado enfáticamente de que la cadena alimentaria va a estar garantizada. Hay mucha gente que toma conciencia y mucha gente que tiene mucha preocupación. Por eso, periódicamente nos va a encontrar aquí, hablando, respondiendo. La clave de este proceso es informarse y actuar. Los periodistas hemos escuchado que el centro de convenciones sería un lugar de aislamiento. ¿Esto es cierto? Estamos evaluando todas las posibilidades de aislamiento que están disponibles. En primer lugar, porque la gente debe entender que hay gente que se va a contagiar y va a necesitar estar en hospitales, con unidades de terapia intensiva y con respiradores. Hay gente que va a necesitar ser asistida. Pero hay gente que se va a contagiar y que no necesariamente va a tener síntomas de gravedad que requieren este tipo de tratamiento. Y por lo tanto, también estamos haciendo esa previsión. Para disponer de los hoteles, las centrales sindicales han ofrecido sus hoteles. El gobernador señaló el otro día que obtuvo justamente un hotel vinculado al tema de situaciones de la justicia federal por el tema de narcotráfico. Y también estamos viendo esas posibilidades. Pero también estamos analizando la posibilidad de utilizar el centro de convenciones. Sabemos con claridad, hemos visto en un medio de comunicación local, que no se puede tener gente en lugares donde haya alfombra. Pero sí hay lugares del centro de convención que no tiene alfombra. Y tiene la gran ventaja de la posibilidad de utilización. Tiene cocinas, tiene un montón de situaciones que hacen posible su utilización. No está definido, pero estamos evaluando absolutamente todas las posibilidades en ese sentido. Y debemos decirle también que dentro del Comité de Emergencias le hemos dado la responsabilidad al Ministro de Turismo que justamente pueda hacerse cargo de garantizar espacios, camas aisladas para que la gente pueda cumplir con el aislamiento y estar preparados, como les decía, para el impacto cuando llegue la situación a Salta. Si la provincia de Jujuy cortó su ingreso a la provincia, ¿es posible que Salta adopte la misma medida? Nosotros ya hemos adoptado medidas de esas características. Habrán escuchado al Gobernador reclamar en forma previa a la decisión del Presidente el pasado domingo, este no, sino al anterior, cuando se dictó el cierre de fronteras, reclamar esta necesidad. Y obviamente estamos trabajando de esa manera. Los que por su responsabilidad, por su acción y por estar comprendidos en el decreto pueden justamente transitar a través de las rutas, saben perfectamente lo complejo que es hoy hacerlo. El Gobernador toma con firmeza ya esta decisión y la estamos llevando adelante. Únicamente transitan aquellas personas que el decreto de necesidad y urgencia emitido por el Presidente así lo establece. Las demás deben cumplir el aislamiento. Y en particular, las personas que han llegado del exterior deben estar en cuarentena. Es decir, no pueden tener contacto con nadie, ni para comprar alimentos, ni para hacer absolutamente nada. ¿Ya se están haciendo las gestiones formales con el Ejército, como lo expresó ayer el Gobernador? ¿O solamente fue una expresión o se va a formalizar para que el Ejército salga a las calles? Bueno, primero, el Presidente, que es quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión de estas características, ha estado en contacto con la prensa en el día de ayer y ha señalado que él cree que todavía no es necesario tomar una decisión de estas características. Pero sí, el Ejército está presente hoy en muchísimos lugares brindando atención comunitaria. Y desde luego que acá en Salta también lo va a hacer. Ayer, en comunicación el Gobernador con el Comandante de la Brigada, han acordado justamente avanzar en esta dirección y lograr que el Ejército colabore en hacerle llegar alimento a lugares en donde la gente realmente lo necesita. Estamos organizando este dispositivo para que así ocurra. El Gobernador le ha pedido al Presidente justamente que avancemos en estas medidas, pero el Presidente es quien debe tomar una medida de estas características. Pero sí debo decirles a todos los salteños que estamos trabajando con el Ejército en nuestra provincia y que lo estamos haciendo de la mejor manera. El Gobierno de la provincia controla la suba de precios, ¿de qué forma? Sí, claramente el Gobernador ha sido muy claro, le vamos a caer con toda la fuerza de la ley a aquellos pícaros que quieran de la manera más desaprensiva posible aprovecharse de la situación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Desde la Secretaría de Defensa Consumidor se han firmado convenios con la totalidad de los intendentes de la provincia delegándole las facultades para que la gente lo tenga claro, para que ellos puedan clausurar concretamente por la variación de precios. Y también hemos puesto toda la fuerza de la Dirección General de Renta, que en general tiene la visión puesta en la recaudación, en que no se haga evasión, a controlar también el tema de los precios y a controlar que no haya pícaros. Así que se está trabajando de esta manera y con la colaboración siempre de las fuerzas de seguridad vamos a aplicar todo el rigor. Ministro, en ese sentido recordemos que hay vías de comunicación para denuncias, en nuestras redes están los teléfonos. Están, en primer lugar, esos números específicos para que la gente pueda utilizarlo a través de una llamada telefónica o enviando simplemente un WhatsApp. Desde el área de prensa seguramente lo pondrán como placas para que usted pueda conocerlo. Pero también use el 911. La verdad que se está brindando un servicio inestimable, el 911, que está preparado para situaciones de emergencia y desde luego que esta es una de ellas. Así que cuando tenga una situación de estas características, también puede llamar al 911. Se va a ampliar la pregunta, dice, el grupo de exceptuados para el transporte público, por ejemplo, periodistas, vigilancia privada, empleados de supermercados, farmacias. En primer lugar debemos distinguir aquellas personas que están autorizadas a salir conforme lo establece el decreto de necesidad y urgencia, que son una importante cantidad de incisos. Y por otro lado, la decisión que había tomado el gobierno de la provincia de manera previa de establecer un sistema de transporte teniendo como ejes principales las personas que deben trabajar en el sistema de seguridad y en el sistema de salud. Estamos evaluando una decisión de estas características para poder implementar durante la semana. Pero siempre el eje, siempre el eje va a ser la cuestión sanitaria y la necesidad de garantizar el aislamiento. Es una cuestión que discutimos internamente mucho. Queremos garantizar sin duda que las personas que pueden transitar conforme lo establece el decreto de necesidad puedan hacerlo. Pero de la misma manera el gobierno quiere garantizar que se cumpla el aislamiento. En este equilibrio vamos tomando las decisiones. No vamos a hacer habilitaciones totales. Vamos a trabajar con grupos. No es para absolutamente todos los empleados de comercio. Es para aquellos que deban establecer una guardia. No es para todos los sistemas de empresas de servicios públicos. Es para aquellos empleados que deban garantizar la provisión de los servicios públicos. Así que vamos a ser muy estrictos en este sentido. Y no vamos a hacer, no vamos a cometer el error de abrir alguna endija que en definitiva pueda lesionar lo que hasta ahora viene ocurriendo en Salta. Y es que el aislamiento se cumpla. Permítanme referirme a un tema en particular. A usted que está en su casa, que seguramente, además de cumplir con la responsabilidad que usted tiene respecto a estar aislada, quiere ayudar de otra manera. A usted que está pensando, por ejemplo, gente que quiere hacer barbijo, que quiere hacer camisoline, gente que quiere colaborar de alguna manera, que se plantea la posibilidad, capaz que usted es empresario, que quiere ayudar, que tiene esa conciencia social de que esto entre todos lo podamos resolver. Le queremos decir que hay muchísima gente que nos habla por teléfono desde el interior de la provincia, que nos contacta, que necesitamos organizarnos, porque si no van a sobrar los barbijos y van a faltar los camisolines en los hospitales. O si no, va a sobrar alcohol en gel y nos va a faltar otra cosa. Seguro que por ahí vos también te planteás el desafío de decir, yo quiero aportar cochones para que esos lugares de aislamiento puedan estar bien provistos. Para vos lo que te decimos es, el Comité de Emergencia ha decidido organizar esta situación, obviamente en consulta con la señora Ministra, que es quien guía todo este proceso, y hemos creado una dirección de mail. La dirección de mail es msps, de Ministerio de Salud Pública Salta, colaboración, arroba gmail.com. Te repito, si vos querés colaborar, obviamente podés llegar por todas las vías posibles. Estamos abiertos para recepcionar todas estas ayudas, pero de la mejor manera queremos organizarnos y esta es una dirección que vos podés utilizar, msps, de Ministerio de Salud Pública Salta, colaboración, arroba gmail.com. Hay empleadores que decidieron suspensiones, adelanto de vacaciones y pago de los días, y no pago de los días no trabajados. Entonces, ¿el Ministerio de Trabajo va a hacer algo al respecto? Y otra de las preguntas es, ¿con frutos, por ejemplo, indican, denuncian que hay aumento desmedido de los precios? En primer lugar, referido al tema de trabajo, también con la misma contundencia que hablamos del tema precio, hablamos del tema del empleo. El Ministerio de Trabajo de la Nación ha sacado una disposición clara en la que exime de la obligación al trabajador de asistir a sus lugares de trabajo, con lo cual nadie va a poder aplicar sanciones ni tomar ningún tipo de medidas en ese sentido. Los derechos del trabajador están garantizados, y desde la Secretaría de Trabajo, que está a mi cargo en el Ministerio, vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias. Pero por ahora, usted quédese en su casa, quédese tranquilo que nadie va a poder violar sus derechos, pero no debe salir de su casa. Hay un gobierno que está atendiendo estas situaciones. Se habla de una ayuda para monotributistas. ¿Esto se va a implementar en Salta? Sí, sin duda que sí. Estamos esperando que se haga el anuncio. El presidente lo ha señalado en reiteradas oportunidades, que hay una importante cantidad de personas que no pueden recibir una asistencia porque no son asalariados, tampoco reciben el beneficio de la asignación universal o de una jubilación, y por lo tanto es necesario llegar a ellos. Desde hace varios días que el gobierno nacional estudia cómo hacerlo, una vía va a ser el monotributo y los autónomos, pero claramente estamos esperando a que el gobierno de la nación anuncie estas medidas para comenzar a aplicarlas. Ya se habla de una asignación durante dos meses de un monto de dinero para esas personas. Estamos atentos. Y le pedimos también a la gente que está en su casa que esté atenta a este anuncio para poder justamente que puedan tener la tranquilidad de que van a recibir ese beneficio. No va a haber que salir de la casa para esto, también lo tengamos en claro. No es necesario que salgamos así en grupo a hacer algo. Todas las medidas siempre van a tener como eje el aislamiento y que usted pueda resolverlo desde su casa. Si hay alguna necesidad de empadronamiento, usted lo va a tener que resolver desde su casa. En esa dirección estamos trabajando. Los supermercados decidieron cambiar el horario de atención de 7 a 20 horas. ¿Qué pasa con los almacenes de barrios, en Salta particularmente, y los comercios minoristas? ¿Se tienen que estipular ellos el horario? Sí, sí. Esta fue una decisión de las cámaras que nuclean a los supermercados, que tomaron una decisión de horarios de trabajo en acuerdo con el sindicato que nuclea a los empleados para poder brindar justamente este servicio, un verdadero servicio para que no se corte la cadena de alimentos, pero proteger también a los empleados. Se ha tomado una decisión respecto a los horarios y se ha tomado también decisión respecto a las condiciones de trabajo. Los comerciantes deben tomar decisiones también en ese sentido, ya sea a través de las cámaras que los nuclean o en forma individual. Usted, que tiene un almacén en el barrio, puede decidir el horario en el que atienda y tiene que garantizar las condiciones que establecen los protocolos en cuanto al distanciamiento social. Que vemos que en muchos lugares la gente hace la cola para poder ingresar al local, que en el local no se permite que ingrese mucha gente y que en la cola también se guarda esta distancia. Y después de hacer la compra, volver rápido a casa y seguir con el aislamiento. Se tiene previsto para Villada la prórroga de los locales que pagan alquiler y si esto pasa, si Dios quiere, ¿cómo va a ser la provincia para reactivar la economía? Como le decía, hay preguntas que podemos responder, otras que no. Bueno, estamos esperando el anuncio del presidente que entendemos que va a avanzar sobre el tema del corte de los servicios públicos, como es el caso de la energía eléctrica y demás, en la suspensión de ellos. Con respecto a los alquileres, todavía no hay una decisión en ese sentido, de la misma manera en cuanto al tema del vencimiento de las cuotas, de préstamos y demás, se han tomado decisiones en cuanto al diferimiento. Pero seguramente cuando logremos vencer a este enemigo invisible, vamos a tener tiempo para entre todos y en particular desde el gobierno adoptemos las medidas que sean necesarias para proteger en particular a los que más necesitan. ¿Qué están haciendo para asistir a la gente sin hogar y en situación de calle, si hay albergues habilitados? Sí, hoy he estado hablando con la gente del Ministerio de Desarrollo y se está haciendo un trabajo teniendo como prioridad en particular a la gente que está en situación de calle, asistiéndola con los alimentos necesarios y si es factible, sacándola de esa situación de calle. Así que se está trabajando sobre este tema y está el Ministerio haciendo todos los aprestos para poder luego llegar con la asistencia alimentaria que necesitan muchísimos sectores vulnerables. Recién ustedes le consultaban a la Ministra qué es lo que estamos haciendo con el tema del norte de nuestra provincia. Hemos hecho todo el operativo de reparto de módulos alimentarios y vamos a seguir trabajando de esa manera. Así que el Ministerio también de Desarrollo está atento a todas esas situaciones, a las que viene desarrollando y a las que va a desarrollar en función de las medidas que se tomen desde el orden nacional. En medio de esta crisis del coronavirus, ¿se continúa la asistencia con las comunidades originarias del norte? Sí, claramente acabo de señalar esto. Como ustedes saben, el Gobierno Nacional estableció una partida para la entrega de módulos alimentarios, 40.000 por mes, y le señalaba que se ha concluido durante este mes la entrega de la totalidad de los módulos alimentarios, cuidando todos los aspectos que tienen que ver con esta emergencia sanitaria, pero llegando a aquellas personas que ya estaban en una difícil situación también desde el punto de vista de salud. Hay mucha gente que se pregunta, digamos, que si hay en un barrio o en un lugar, hay gente que está enferma, el barrio vecino está corriendo algún peligro, y debe quedarse tranquilo que no es así. Como bien señalaba la Ministra, se traslada un metro de distancia, y cuando hay concretamente una persona en esa situación. Pero no quiere decir que de un barrio a otro, simplemente porque venga el viento, va a trasladar esta situación. Seguramente, ayer lo habrás visto al Gobernador. Algunos dicen que estaba enojado, y yo te diría que más que enojado, está sumamente preocupado. Pero fundamentalmente vos tenés que tener la tranquilidad, que además de estar enojado o preocupado, está ocupado. Ocupado en lograr que vos cumplas quedándote en tu casa, con el mayor de la firmeza y con el mayor de los rigores, y ocupado para que el sistema de salud esté preparado, de la mejor manera posible. Hoy vos no sabés lo difícil que es conseguir un respirador. Comprarlo, aunque vos tengas el dinero, ¿sabés por qué? Porque todo el mundo necesita respiradores. Por eso también es bueno, todas estas iniciativas que han salido de las universidades para poder solucionar estos temas. No sabés qué difícil es poder comprar camas. Pero pese a eso, hay un gobernador que ha establecido una única prioridad, y es el tema de salud. Tenés que estar tranquilo, porque estamos haciendo las cosas que hay que hacer. Pero tenés que estar con la guardia alta, y no podemos cometer errores. Vos no podés cometer ningún error, para poder romper ese aislamiento que hoy te está salvando a vos, y está cuidando a la gente. En la medida que sigamos por esta vía, seguramente las cosas van a sufrir, vamos a sufrir lo menos posible. No bajes la guardia.